Y no debo llamarla Y en él me parece que así estoy bien, que ya pude olvidarla Igual si sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien, quizás un día lograré que tome Y no es que yo quiera que sufres, que quiero que no me ignore Aunque lo haces en culpa, tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien, quizás un día vuelvo y se enamore Y no es que se enamore Haciendo todo sin errores para ver si te he captado Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos ¿Quiénes necesitan que hago? Y la verdad no estoy hablando Al negarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste Claro que ya no te importa lo que por mí un día sentiste Y yo no quiero la esperanza y sueño con que desmentiste Y que usas la misma estrategia que usé cuando te fuiste Hacerlo todo sin errores para ver si te he captado Y buscar la excusa perfecta para que sepas que he cumplido Y para hacer esa llamada que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz Y no quiero seguir jugando A que sean mis amigos Que necesitan que hago La verdad no estoy hablando La verdad no estoy hablando Al cagar de estas palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Y no decir que te extraño ¡Vamos!